Si un nombre está enlazado para siempre a La Habana es el de Eusebio Leal, el hombre que más hizo por la capital de todos los cubanos en las últimas décadas. El 31 de julio de 2020, a los 77 años, falleció el señor humilde de uniforme gris, el caminante eterno por las calles de La Habana, el primero entre escombros y apuntalamientos en cada obra desplegada por la oficina del historiador de la ciudad. Su verbo encendido, sus libros y ensayos fueron el complemento de esa obra monumental que concedió a la capital cubana el título de Patrimonio de la Humanidad en la década del 80 del siglo XX y que se debe sin dudas a los desvelos de este hombre con vocación autodidacta convertido en uno de los más grandes eruditos que ha tenido Cuba. Su última gran hazaña fue la reconstrucción del Capitolio Nacional, que hoy preside la inmensa obra restauradora legada por Leal a esta isla. Así, su amor y entrega lo llevaron no solo a ser uno de los cubanos más universales de la contemporaneidad, sino también uno de los más queridos y respetados por su pueblo. Ese pueblo por el que tanto trabajó, porque entre sus mayores virtudes estuvo la de mantener siempre un diálogo constante, la de mostrar especial preocupación por las condiciones de vida de los pobladores de La Habana, que ayudó a mejorar con numerosas intervenciones sociales. Hay tanto por hacer todavía, y entonces una fuerza magnética me devuelve todos los días al mismo sitio. Cuando no recorro esas calles, ni vuelvo a ver ese patio en que me formé, en que cumplí tantos años, en que lloré, en que amé, en que tuve noticias gratas y cosas terribles, donde salimos, nos preparamos, donde volvimos, palacio del gobierno, los capitales en general, no me siento bien. Ese patio para mí es siempre como volver a nacer. Ha sido el mejor de mis amores, la mejor de mis pasiones, el mayor de mis desafíos. De esta forma calificó leal a su Habana, la Habana de todos, la que el día de su muerte hace ya tres años colgó sábanas blancas en los balcones, en honor a un gigante que, como dijera Fina García Marrús, cuando lo olviden los hombres, los recortarán las piedras. Adiana Salles, Cubavisión Internacional. Adiana Salles, Cubavisión Internacional.